La 28. Asamblea General Ordinaria de la Blasefs se llevó a cabo del 9 al 12 de octubre en Buenos Aires. La Auditoría General de la Nación fue la anfitriona del evento del que participaron importantes expertos nacionales e internacionales en materia de control. La reunión del Consejo Directivo fue el primer encuentro de la semana y tuvo como participantes a las entidades fiscalizadoras superiores de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, Honduras, Paraguay, México, Perú y Uruguay. La ceremonia inaugural se realizó en el Centro Cultural Kirchner y quienes dieron las palabras de apertura fueron los presidentes de la Blasef, David Rogelio Colmenares Páramo, de la AGN Oscar Lamberto, de la Intosaid Harib Saed Alamimi y de la Cámara de Diputados de la Nación, Emilio Monzó. Durante la Asamblea se trataron dos temas técnicos, integridad en las compras públicas, mecanismos de coordinación y control entre sistema de compras y entidades fiscalizadoras y fiscalización superior de empresas del Estado y asociaciones público-privadas. Cada uno de los días se realizaron paneles de expertos en los temas técnicos, como compras gubernamentales y la CFS, integridad en las compras gubernamentales, buenas prácticas y lecciones aprendidas de los PPP y auditorías coordinadas como aporte para la Agenda 2030. Otro de los puntos importantes de la Asamblea fueron las mesas de debate y las presentaciones de las conclusiones alcanzadas, así como también la firma de la Declaración de Buenos Aires sobre nuevas tecnologías. También se procedió a la elección del nuevo presidente de la OLACEFS, que recayó en el Contralor General de Perú, Nelson Jacques Yalta, quien se impuso por 13 votos a 5 al Contralor General del Paraguay, José García Ábalos. Las palabras de clausura estuvieron a cargo de David Rogelio Colmenares Páramo, presidente de la OLACEFS, y Oscar Lamberto, presidente de la AGN. ¡Gracias!